¡Oh, pero quién está aquí! ¡Joder, eh! ¡World Cup! ¡World Cup! ¡Champion! Fíjate, que me han fichado los de MMR, ¿eh? ¡Joder! A estas alturas, ¿eh? Estoy de este equipo, sí. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Eso es. Y con la bandera española, porque voy a ir, además, a correr la World Cup. Estoy clasificado por la UCI, pues, para representar a España. Representar a España, por supuesto. España es nuestro país, es nuestra patria, somos riojanos, ¿eh? Y estamos en España, ¿eh? La bandera española, que se vea bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí, eh? ¡Joder! ¿Esta bicicleta es tuya o qué? Pues sí, la verdad es que me he dado el caprichazo de coger esta bicicleta en vez de la Rackis Normal 0-0 de TIN. Ha tenido mucha demanda y sigue teniendo mucha demanda, pues al final casi todavía tenemos alguna, ¿eh? Pero me voy a echar esta. ¿Y cuál es esta? Es más ligera. Esta es la SL, que es un cuadro más ligero. Es el mismo chasis con la que convite el amigo Valero, Rodríguez y Catriel Soto, ¿eh? Consiguiendo unos premios súper. Bueno, ya los conocéis, ¿eh? Sí, sí, sí. Son unos máquinas, ¿eh? ¿Qué tal? Joder, aparte de la Kenta, que también tienen. Yo me iba a echar una Kenta, pero bueno, como tengo ahora una QV doble también, que la venden ellos también, además. Los de Sport Life. Tienen unas máquinas que alucinas, ¿eh? Tienen unas máquinas, confiamos en sus máquinas, además, en sus ingenieros también, ¿eh? Haciendo unas etiquetas. Bueno, está la Rackis. La otra tenía vejigas de látex. Estas tienen tripas de cerdo, ¿eh? No está por dentro, ¿eh? Joder, es una maravilla. Es un cuadro súper ligero, ¿eh? La han diseñado espectacular. Es súper ligera. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Qué hermosura! ¿Cómo es? ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Cómo se desliza la cadena! ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! ¡Es redondo! ¡Es redondo! ¡Es maravillosa! Es una bicicleta espectacular. Queda nada de montarla, ¿verdad? Bueno, el domingo. El domingo voy a ir a más. Voy a ver a Carlos Coloma, ¿eh? A antiguo corredor de MMR y que consiguió una supermedalla, ¿eh? Con esta marca, ¿eh? Con esta marca, ¿eh? Un super MMR, ¿eh? Y ahí está, ¿eh? Hablaremos con él. Se va a llevar una... Cuando me voy a aparecer el traje de MMR y con la bici MMR le va a llevar muchos recuerdos, ¿eh? Joder. Es que Carlos es lo más grande que hemos tenido aquí en La Rioja, ¿eh? Como ciclista y como persona también, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la bicicleta. Venga, sí. Venga, venga. World Cup. ¿Qué montamos aquí? Una Rock Shock, por lo que veo, ¿no? Sí, eh. La SIF World Cup. World Cup. Cabeza de carbono, ¿eh? Hombre. Todo sistema BOST. Es una rueda full crew. Red Passman, ¿no? Red Passman. Es roja, ¿eh? Qué textura, ¿eh? Qué hermosura, ¿eh? Qué hermosura. Ya estamos otra vez. Maduro Luchaga, ¿eh? ¡Vamos a todos en las quietas! Sistema BOST. Bueno, de transmisión. ¡Joder! ¡Venga a pincharlo, eh! La verdad es que es una super bicicleta. Tienas de carbono, ¿eh? XX1, no te hay que ser. XX1. Sí, lo más caro, de lo más caro. Hombre, pero una bici de este nivel, ¿eh? Tenía que ir montada. A capricho, ¿eh? Es que... XX1 también, el cambio transero. Qué pasada. Luego los frenos. Frenos que tenemos aquí. Level, 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 tele. Level, tele, eh. Deslam, deslam también, ¿eh? Deslam. Y luego las componentes Ritchie, pero de lo bueno, bueno, lo mejor, ¿eh? La bici de esta otra ligera, yo creo que no sé ni cuánto pensará esta, pero fácil que bajara de los 10. Baja de los 10, ¿eh? Baja de los 10, ¿eh? ¿Y tuberizada? Y tuberizada, bueno, yo le he puesto unas cubiertas que me llevan muy buenos recuerdos, aunque hay gente pues que no eso, pero yo la subo al verro a cerrón. Ni me llevan buenos recuerdos, ¿eh? Ya ando bien con ellos. Vale, ya a ver si no soy... Yo ando como ando, pues a poco tenemos que ganar la Copa del Mundo, aunque este año lo voy a echar a juegos, ¿eh? Eso es. Y que, Valero, te veo el plumbero. Bueno, queremos ver Valero y Rodríguez y Castiel, ¿eh? Ya veis que... Que están treando duramente para meteros mano ahí. Sí, Valero y Valero famosos en el mundo entero. Bueno, el año pasado quedó el cuarto, ¿eh? En la Copa del Mundo, ¿eh? Y Rodríguez, pues, este año están aquí y lo dan todo, ¿eh? Y nada, y sobre todo, el precio de esta bicicleta es espectacular, ¿eh? El precio justo contra el Charly, ¿eh? Uf, 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 esto ya hablamos de palabras mayores aquí, en el nivel lo dije, ¿eh? Uf, pues, no sé, unos 4.800 euros. ¡No, no, no! Si crees que son 3.799 euros, ¡es verdad! Es verdad. Pero 6.799 euros, ¿es posible, es joder? Es posible. Es posible, ¿eh? Yo creo que... Y en Río Sports disponible, ya, que la tenemos aquí, ¿eh? En el escaparante está siguiendo. Y si queréis más, se puede una más caer. En la próxima, y confiamos en el MMR. Fuera de bromas y de todo, bueno, que hay que tomarse la vida, pues, un poco con alegría. Yo creo que el mejor fichaje de mi vida ha sido, pues, con QB, MMR, los chicos de Sport Lifestyle, que son todos maravillosos, además, tanto el equipo de administración como los que montan bicicletas. Rubén, Hugo, Chechu, Pablo, pues, bueno, mucho más, ¿eh? Me olvido de nombres, la chica de contabilidad. No sé, muchos que están ahí al frente de... y ayudando, mano a mano, es un equipo, es un equipazo, ¿eh? Estoy contentísimo de estar con vosotros y por muchos años, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Y muchas gracias por tantas alegrías a vuestro equipo. Y a seguir dando pedales, ¿eh? Seguir en dos ruedas. Hasta la próxima.